Pelota por la derecha, bueno ya todas las elecciones confirman, Copa América que arrancará el próximo día domingo con toda la actividad y se va a vivir en las 104.5 voces de Maldonado, meten el latigazo, balón que viene al área, despeje y saca bien desde el fondo dos tiempos, Cervetti va bartoreando las pelotas, Vila, va quedando en zona media, enganchó, llevó, le va a pegar cruz, tiro al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol! Golazo pero terrible, bombazo, de media distancia que coloca la pelota en el ángulo superior derecho y el golero queda mirando la luna que nada podía hacer que mirar la luna que era lo más cerca que tenía de la mano de emboquillada, Eric de los Santos corta el balón y le pegó fuerte, feo, al ángulo superior derecho lo mira la foria y no lo puede creer, es que esta cancha invita a pegarle porque está bueno al piso y hay que darle a los 11 minutos de este primer tiempo pone la apertura en el marcador gana Racing, 1 a 0, Eric de los Santos, el gol Un pedazo de gol, realmente un golazo del número 14, qué gol de los Santos, de muy lejos fuera de contexto con el partido, no habían llegado prácticamente, la colgó del ángulo nada que hacer para el arquero se jugaba poco, se luchaba mucho, hasta que apareció de los Santos y ojalá él sirva para darle un vuelco al partido gana Racing, 1 a 0, tenía más la pelota, se había acercado muy poco al arco más fútbol en cada gol Pelota que viene al área, me gustó, puede venir, puede venir, puede venir, grita el gol gol, 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 gol Gol de Rampla Junior, pelota que vino por el costado derecho y termina conectando, termina conectando en el arco defendido por el golero Lucero Álvarez en el arco estaba Álvarez, pero estaba Vila para definir por el partido 1 a 1 pisamos los 32 de juego de este primer tiempo y Vila la comenzó él, jugando por el costado derecho y después fue a buscar el pase adentro del área definió bien, bien elaborada también la jugada de Rampla que de a poco se venía rimando sobre el arco de Racing y que ahora encuentra el empate Bueno, la primera que le dieron con posibilidades a Berrío hizo la más vieja del fútbol de borde, pelota al medio y Rampla, que parecía lejos del empate bueno, logra el gol y pone tablas en este juego que no ha sido bueno pero que promete, evidentemente más emociones A ver Ríos con la pelota mirá a lo Víctor engancha a Berrío dejó el tendal mirá el colombiano le pone cumbia por la derecha bien enganchó enganchó Pereira tiro el gol 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 de Rampla Pereira Pablo a los 11 minutos de juego de este segundo tiempo pero exultante brillante jugada de Josué Berrío el colombiano en un slalom brillante en un macramé preciosista enganchando tocando y abriendo y Pereira cambiando a la derecha por la sur y jugando largo al paro defendido por Lucero Álvarez a los 11 minutos pone un gol para ponerle un marco y pegarlo en la pared en los sueños de los hinchas de Rampla lo dio vuelta aquí en el Charrúa lo perdió 1 a 0 lo empató y ahora el pica piedra con gol de Pereira lo pone 2 a 1 en el Charrúa y debe ser uno de los mejores goles del año una gran jugada individual del colombiano realmente y después que dejó unos cuantos por el camino jugó para Pereira que remató la jugada de forma brillante porque la enganchó dejó parado al zaguero para su pierna zurda y después la colocó notable una concepción técnica genial la del segundo gol de Rampla mire capaz que no tenemos Copa América lo que si tenemos un gol de esa factura de ese tamaño digno de ese campeonato realmente un golazo para poner a Rampla de atrás dos goles a uno Mauricio Gómez con el balón cachetada pierna derecha la pone larga profunda anticipa roba y queda con ella anda a tiempos Rivero se la lleva el elcombre de Rampla Rodríguez Rodríguez con el balón apóyase para Pablo para ir a pica bravo por la derecha se la dana ganó metro bravo la pide Rodríguez se levanta la cabeza engancha busca el perfil tiene pierna zurda encajó diagonal rebotó cortó y dominó Varela entrega mal Varela va dominando la pelota pica piedra se abre por el costado bravo pisa el balón y la lleva enganchando inteligentemente en zona central del campo de juego ahora el futbolista Díaz Díaz que toca al fondo para que domine y saque ahora Charles Sourge va recogiendo las pelotas para el equipo de Racing por el costado zurdo de la cancha ahora Rivero Rivero para Diana Diana que despeja el balón la va bajando cara interna Luis Gorocito Gorocito para Barreto ojo que le gana la cuerda Barreto peligro pisa en Arias puede venir el empate enganchó Barreto tiró gol de Racing Barreto corrida foribunda veloza le puso el cuerpo lo plantó a Charles Sourge le ganó apenas por un milímetro colocando la pierna en cara interna y en velocidad inteligente y entre las piernas del golero la foria a los 37 minutos de juego del segundo tiempo le dio la cancha le dio el espacio Barreto lo aprovechó y del banco de suplentes el gol para poner el partido en empate 2 a 2 en el charrúa empata Racing Barreto el gol y cuando no se vislumbraba por ningún lado el gol de Racing se había ido Rampla de excursión arriba y bueno quedó salió el pelotazo desde el fondo para que Barreto en forma individual encarara mal parado Rampla en el fondo y termina poniendo el empate que no se veía por ningún lado para Racing y bueno un gol de esos que no se puede tomar si es un equipo con pretensiones no le pueden hacer este tipo de gol hizo cambios para defender este 2 a 1 y le terminan con una corrida y un jugador en solitario empatando el partido están 2 a 2 y habrá que ver qué pasa de aquí en más más fútbol en cada gol que no se veía